La presidenta Dinavo Luarte inició su viaje oficial a Alemania, Italia y el Vaticano, donde se reunirá del 11 al 15 de octubre con altas autoridades políticas y religiosas con la finalidad de reforzar las relaciones bilaterales con estas naciones. En su primer día, 12 de octubre, la presidenta participará como invitada de honor del Día de América Latina y dirigirá una ponencia durante la cena oficial en este evento. Hasta el 28 de octubre, los extranjeros con multas migratorias en Perú tienen plazo para acogerse a la amnistía dada por el gobierno central y que puede tramitarse de forma gratuita ante la Superintendencia Nacional de Migraciones. Este beneficio incluye además a quienes tengan procedimientos en trámite o con fraccionamiento de multa, a excepción de aquellos que ingresen al país en calidad de turista a la entrada en vigencia de la ley de amnistía. La presidenta Boluarte afirmó que realizan todas las coordinaciones con la Cancillería para atraer al país a los peruanos que se encuentran en Israel en medio del conflicto bélico que afronta. La mandataria dispuso que se refuercen las acciones necesarias para ubicar lo más pronto a nuestros connacionales desaparecidos. La Cancillería informó que 16 ciudadanos peruanos han salido de Israel en vuelos comerciales. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables junto a la Municipalidad de Lima firmaron un convenio para crear un nuevo refugio temporal para proteger a mujeres víctimas de violencia. La creación de este refugio representa el interés de proteger a las mujeres cuyas vidas se encuentran en riesgo. Con el tradicional banderazo, la selección peruana tuvo un gran recibimiento a su llegada Santiago de Chile previo al partido que afrontarán por la tercera fecha de las eliminatorias al Mundial 2026. Entre los más aclamados por los aficionados fueron Paolo Guerrero, Pedro Galese y Oliver Zon, quien se mostró sorprendido por el cariño de los hinchas. Perú jugará este jueves 12 de octubre con Chile a partir de las 7 de la noche.